Somos XEBA A quitarles y a restringirlo en ese aspecto Yo creo que ahora sí que hacen lo que ellos quieren Porque le dieron una fecha para salir Y efectivamente unos hicieron una semana antes las posadas Otros iban los niños y ya no les daban clases Y así lo estuvieron hasta definitivamente salieron antes No cumplieron el horario ¿Y cree que amerita una sanción? Pues yo creo que si no trabajaron esos días debería ser descontado Para ellos, ahora sí que ajustado El que un trabajo normal no llega pues se los descuentan La verdad ahí sí desconozco el tema La verdad no estoy bien informado Pero ahí deben de ser sobre calendario Deben de dar clases Es lo que los merita Está marcada la ley y las nombres Que deberían respetar Claro que sí deberían tener sanción Porque no nada más por el motivo de que se retiran Cada antes Sin éxito también se retiran por cualquier cosita Problemita O a veces ni problema tienen Y nada más se van a hacer su vuelta Con alguien A platicar con sus mismos compañeros O salir a comprar algo X que le hagan falta No nomás los maestros También los trabajadores públicos lo hacen Pues respecto a los maestros Sí se me hace que me decirían su sanción Por como están los alumnos en cuestión de clases Que pasaron algunos en cuestión de las marchas Tuvieron pocos alumnos clases Somos XEB ¡Gracias! ¡Gracias!